La gobernación de Antioquia anunció nuevas medidas restrictivas para el departamento. Estas rigen desde el 5 hasta el 9 de abril, las cuales buscan minimizar las altas cifras de contagio de COVID-19 en Antioquia. Según las autoridades de salud departamental, la situación es tan crítica que en los últimos días las cifras de contagio han estado cerca de los 3.000 por día. Hemos bajado la guardia en la aplicación de las medidas de protección personal. Hoy más que nunca debemos ser muy rigurosos y proteger la vida con toda la rigurosidad aplicando las medidas de protección personal. Estamos viviendo momentos difíciles, pero estamos seguros que los vamos a superar. Y los vamos a superar gracias al trabajo conjunto, articulado, coordinado entre la gobernación de Antioquia y los 125 alcaldes. Las medidas que hemos definido adoptar tienen como propósito central defender la vida de los ciudadanos, evitar que se contagien y que producto de una complicación fallezcan, pero también seguir en esa ruta de cuidar la salud mental y de cuidar el empleo en Antioquia. Toque de queda por la vida en el área metropolitana del Valle de Aburrá, los 10 municipios y los municipios del Valle de San Nicolás, incluidos La Unión y San Vicente. Esa medida rige a partir del próximo lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril de 6 de la tarde a 5 de la mañana todos los días. Adicionalmente, en esos mismos horarios, ley seca en esas mismas dos subregiones. Para el resto del departamento, toque de queda por la vida de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente a partir del próximo lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril. En todo el departamento de Antioquia regirá la medida de pico y cédula con números pares e impares. Según el gobernador encargado, no se descarta una restricción total en el departamento si las cifras de contagios siguen creciendo y los centros hospitalarios continúan con alta ocupación.